Muy buenas noches amigos de JN19, les damos la bienvenida a su programa El Perú tiene talento. Recibamos a nuestro conductor y director del programa. Adelante Jordi. Muy buenas noches amigos de JN19, así es, los saluda su amigo Jordi. Bienvenida Angie al programa. Gracias Jordi por la bienvenida, aquí estaremos acompañándonos. Y hoy día, bueno, vamos a presentar a seis concursantes que clasificaron directamente a la gran final que va a realizarse el sábado 8 de octubre en el Auditorio San Vicente de Paúl en el distrito de Surquillo. ¿Qué tal has visto Angie y los finalistas? Bueno, los finalistas están muy bien preparados y el jurado ha tenido una ardua tarea. Así es, efectivamente ha sido muy difícil y bueno, estos concursantes se han ido preparando, no es cierto, en nuestra productora. Así es, los concursantes han sido preparados en la productora gracias a el señor Javier. Así es, así es, los hemos estado preparando en nuestra productora y bueno, ahora vamos a agradecer a quien me está vistiendo todas las semanas, me refiero a Ternos ACB. Así es, el terno que luce Jordi esta noche es gracias a Ternos ACB Tuxedo. Es un terno en la Nia Gold color gris listado, modelo de saco clásico de dos botones y pantalón con bolsillos ojal sin pliegues. Ternos ACB Tuxedo lo puedes encontrar en el Centro Comercial El Rey de Jesús María en la tienda 256 de la calle Horacio Urteaga 1438. Para cualquier información adicional puede llamar al teléfono 726-6701. ¡Ya lo sabes! Si no quieres pasar desapercibido, viste como Jordi con Ternos ACB Tuxedo. Así es, ya lo dijo la guapa Angie, pues si usted quiere vestir unos ternos como este, simplemente visite el Centro Comercial El Rey de Jesús María. A continuación vamos a agradecer a quien está premiando a los tres primeros lugares del primer festival La Voz de Cristo 2011, me refiero a trofeos Lucio Pinto. Así es, atención empresas, tomen nota, un premio merece un buen trofeo con trofeos Lucio Pinto. Esta empresa está ubicada en la avenida Roosevelt 837 Interior 2A Surco, altura de la cuadra 8 de la avenida Jorge Chávez. Para cualquier información puede llamar al 477-7707. ¡Ya lo sabe! Un premio merece un buen trofeo con trofeos Lucio Pinto. Así es, y bueno, ahora vamos a agradecer también a una empresa a la cual queremos mucho, la empresa Cañar y Asociados. Ellos brindan servicio de contabilidad y servicio de asesoría. Si usted quiere algún préstamo especial, también puede llamar. ¿A qué teléfono? Al teléfono siguiente, al 265-2825 o al 99-889-4187. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos enseguida. ¡No se muevan! Así es, y este programa llega gracias al gentil auspicio de Importaciones Iraoca, empresa peruana, símbolo de fina calidad y garantía. Ternos ACV Tuxedo. Si no quieres pasar desapercibido, viste en Ternos ACV Tuxedo. La Guay, Asociación Cristiana de Jóvenes. Cántaro Record, audio y video profesional para su mejor evento. Sociedad Bíblica Peruana, la Casa de la Biblia. Y ya regresamos con el Perú Tiene Talento. Y ya estamos de regreso con el Perú Tiene Talento. ¡Adelante Jordi! Así es, y hoy día vamos a presentar a seis finalistas que ingresaron directamente a la gran final que se va a realizar el sábado 8 de octubre en el Auditorio San Vicente de Paúl. Si usted desea asistir, simplemente puede llamarnos al 721-2787 y, bueno, informarse más al respecto. También tenemos una página web donde estamos difundiendo, pues, todo el desarrollo de este festival, www.festivallavosdecristo.com O también puede visitar nuestro Facebook, también al Facebook. En el Facebook solamente tiene que poner festivallavosdecristo.com y punto. Y bueno, esto es el Festival La Voz de Cristo 2011. Y bueno, esta gran final se va a poner de candela porque realmente tenemos muy buenos concursantes. Han pasado en la última semifinal, han pasado 15 concursantes a la siguiente etapa. Es decir, vamos a tener en la gran final 26 concursantes. Si usted quisiera enterarse más sobre esto, simplemente ingrese a www.festivallavosdecristo.com Hoy día, no se olvide, hoy día vamos a tener una gran invitada, la artista invitada, nada menos que Gisela Altuna. Y bueno, ahora vamos a ver el informe del Festival La Voz de Cristo 2011. Adelante. Fue la primera semifinal del Festival La Voz de Cristo. Este momento había sido el esperado por muchos de los concursantes. La platea se mantuvo atenta durante el desarrollo del evento para poder apoyar a sus favoritos en la competencia. En esta ocasión, uno de los miembros del jurado recibió una sorpresa por parte de todo el auditorio por su cumpleaños. Se trataba de Jorge Luis Jasso. Los chicos se encontraban ensayando, los nervios se apoderaban de algunos, pero definitivamente la música fue para ellos una buena terapia. Pepe Miranda, miembro del jurado, deleitó a la platea con su música y carisma. Esta fecha fue especial, porque los concursantes sin necesidad de previos ensayos se alzaron en una voz, entonando algunas canciones para el deleite de los asistentes. Falta muy poco para conocer a los ganadores del primer festival La Voz de Cristo. La Voz de Cristo La Voz de Cristo La Voz de Cristo La Voz de Cristo Un mensaje para tus compañeros. Mucha suerte y que sigan esforzándose. Nosotros también por nuestra parte tenemos lo mismo. La Voz de Cristo Grupo Capelmeister canta. Me ha seducido Señor. Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes Y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué me has gritado en mí? Me has seducido Señor. Con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido. Me has seducido Señor. ¿Qué? La Molina. La Molina. ¿Todos? Sí. Todos. 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 ¿Cómo así? Ustedes son un ensamble ecuménico, ¿no? Sí. Inicialmente participamos en una parroquia a San Pablo de la Cruz, ella es Santa Patricia. Ya. Ahí digamos que nos fuimos conociendo y armamos la idea de hacer un coro, ¿no? Y venimos trabajando pues es todavía bastante tiempo, pero también había situaciones en las que nos invitaban a hacer música de repente evangélica, ¿no? Y todo ese detalle. Y decidimos pues entonces ampliar un poquito el rubro y no estarearlo solamente en lo católico sino también hacer algunos temas evangélicos que también son muy bonitos. Por supuesto. Y con mucho contenido. La riqueza musical es muy amplia y no hay géneros. Sí. Ahí no hay... ¿Qué camiseta tienes? Claro. Solamente la de Dios, ¿no? Claro. Por eso el detalle de ensamble. Ahora acompáñame pues a ver lo que fue la participación de Milaluz González. Adelante con el video. Milaluz González. ¿Cómo te sientes al haber pasado a la final? De verdad muy contenta y sobre todo muy agradecida con Dios por darme esta oportunidad. Cada vez me siento más cerca de cumplir un sueño que desde muy pequeño he tenido. ¿Cómo crees que fue tu desempeño durante todo este tiempo? Creo que puedo esforzarme más. He estado dando mi 100%, pero ¿por qué no mi 101%? Un mensaje para tus compañeros. Que nunca olviden de que cantar con el corazón es orar dos veces. Siempre hacerlo con el corazón y teniendo siempre en la mente de que todo sea para mayor gloria de Dios. No. 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 De este cariño que hay tres con tu paz, ay qué amor que sólo tú me das, y nada me puede apartar. De este amor que sólo tú me das, de este cariño que hay tres con tu paz, ay qué amor que sólo tú me das. Y nada me puede apartar Qué bonita canción y con ese ritmo tan contagioso ¿Cómo así elegiste este tema tan bonito? Bueno, en realidad me cautivó bastante también la melodía, el ritmo En realidad es muy pocas las veces en las que canto en este ritmo Por lo general soy baladista Pero sí, me contagia, aparte que para el Señor toda música es buena Y ya estás en la final, se pudo Sí, estoy muy contenta ¿Algún mensaje? Porque todavía, tú sabes que todavía nos siguen escribiendo a través del Facebook Y a través del correo todavía recibo inscripciones que quieren inscribirse para el festival ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, que esperen para el próximo año, ¿no? Que no se les vaya esas ganas porque de verdad alabar al Señor es muy, muy bonito Y muy satisfactorio para uno mismo y para los demás también Así es, ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial Y ya regresamos enseguida, no se muevan Y este programa llega gracias al auspicio de Importaciones Iraoca Empresa peruana símbolo de fina calidad y garantía Y ya volvemos con el Perú tiene talento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!